Acerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.735 del 24 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por GAN. La Gran Rifa Antioqueña llegó entregando 45 millones en premios, para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos GANA y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 2, 5, 7, 4. Repito, el número ganador es el 2574. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.